Al caer a cinco orejas Un día fuera de lo normal, todo muy raro La noche oscura y en mi mente se escuchan los disparos Mi mente anublada, llena de pensamientos malos Y una nota que decía que lo que había hecho me iba a salir caro Y ahora recuerdo cuando me decían que no saliera noche fría La cuarta al día, siempre mi cintura forcía, casarme abonía A ver si me encierro en mi cuarto pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo soy, yo soy, yo sé Por más fino que curra me van a dar A ver si me encierro en mi cuarto pensar Si lo que hago está bien o si está mal Yo sé, yo sé, yo sé Por más fino que curra me van a dar Quieren, quieren darme por abuso, por envidia, por la chery Y que se amarren bien la tenis, que aquí todo el mundo anda alrededor Quieren meterme el corazón, le late, se le tranca el pulso Por el frente le cruzo y si me fantameas de peluso Somos 20 de corazón y ayudamos a todo el mundo El que trata de hacernos daño, le desviamos el rumbo pa'l infierno Y que se joda el calento con los de 30 en la mano Cargan balas de teflón Y me toca decir un par de cosas a mí ahora Aquí todo el mundo sabe que la muerte un día no llega Pero mientras tanto voy a enseñarles cómo es que se brega Ser incetería, cero abuso y cero porquería Son consejos que les doy pa' que les dure